él es de empatía básicamente la empatía emocional que es empatía básicamente, la empatía es que yo pueda sentir en cierta manera lo que siente otro que yo pueda sentir de alguna forma el sentimiento de otro aquí, si yo veo a alguien llorando o triste yo siento, en cierta o sea, puede ser si yo veo llorando a mi hijo pues yo siento mucha tristeza definitivamente, ¿cierto? entre más cercano sea la persona uno más siente esa empatía si yo veo llorando a Federico, pues obviamente me pongo muy mal, ¿cierto? y miro qué le pasó, corro oye, ¿qué te pasó, hijo? no sé qué, bueno, en fin si yo veo llorando a un desconocido por la calle pues seguramente también siento empatía, o sea Dios mío, ¿qué le habrá pasado a esa persona que venía llorando por la calle y yo paso al lado y como que uno mira qué le pasó pero pues uno no puede hacer nada porque pues obviamente es una persona desconocida esa empatía emocional es cuando uno ve tristeza o felicidad, ¿no? se han dado cuenta que uno también ve a alguien por la calle que va, pues yo ahora que estoy montando bici pues más que antes uno a veces ve a gente que pasa en la bici con sus audífonos y gozándosela ya uno dice oiga, qué chévere cómo va a despedirse a esa persona entonces uno como que se contagia un poquito esa felicidad es la empatía, ¿no? la empatía puede ser o buena o mala ¿sí? la empatía física es un poquito diferente si se han dado cuenta que cuando uno ve a alguien que está clavando una puntilla y la persona se descacha y no le da el clavo sino se da en el dedo y la persona uno como que siente ese dolor un poquito ¿no? uno como ay Dios mío se machucó ¿cierto? y pues mucho más trágico y terrible cuando uno ve un accidente ¿no? cuando uno ve un accidente ya sea de carros o no sé y que uno ve que la persona quedó herida ¿no? pues uno también y Dios mío uno queda ahí ya no pues con el martillo no le da como risa pero pues siente pero cuando uno ya ve un accidente más fuerte la empatía física ¿no? o médica que uno dice Dios mío esa persona se pues quedó herida entonces también uno se pone muy muy pues alterado ¿no? o pues triste pues por el tema de la empatía la geomática acá entonces es cuando uno tiene esa conciencia de empatía con el entorno ¿no? entonces pues todo el tema del del ambiente ¿no? todo el tema de la contaminación entonces pues eso ya es otra empatía pero ya con el medio ambiente básicamente con las plantas los animales entonces uno también tiene esa empatía con animales con plantas ¿sí? la empatía intuitiva ¿sí? entonces intuitiva uno a veces como que uno tiene ese ese sentido ultrahumano ¿no? que uno dice a esa persona le pasa algo ¿sí? así esté riéndose lo que sea uno como que ve ese riso nervioso en la persona entonces esa empatía intuitiva ¿sí? los seres humanos tenemos cantidad de cualidades que uno no no las percibe en su día a día pero uno es intuitivo o sea uno intuye que a alguien le pasa algo ¿o no? ¿sí? ya luego ustedes me dirán en la parte en la sección de preguntas uno uno intuye que alguien está bien aunque está mal así la persona no le hable a uno ¿sí? uno por miradas por actitudes por cómo se coge las manos uno dice oiga algo le pasa ¿sí? mi intuición me dice que esa persona no está bien que le pasa algo ¿sí? o también si no ve a alguien que va corriendo por la calle así como cantando o como silbando uno pues así no le digan nada uno intuye pues que está bien que está contento que le pasó algo bueno entonces la empatía intuitiva ¿listo? y esta última la empatía de espejo ¿sí? es muy chévere es genial y un ejemplo clarísimo de la empatía de espejo es ustedes se han dado cuenta cuando cuando uno está en un lugar de piscina una piscina ¿cierto? y toda la gente está fuera de la piscina ¿cierto? y una persona se mete a la piscina ¿sí? y el agua está helada entonces la persona como que hace una cara y se coge así entonces ese ese reflejo uno solo por ver esa sensación que la persona sintió uno siente el frío también y es como esa cara que hace la persona que está en la piscina fría es una alerta ¿sí? al resto de seres humanos que están afuera entonces ¿sí? alerta a piscina fría tan ¿listo? entonces esa es la empatía de espejo uno como que siente por reflejo uno siente lo que sintió esa persona cuando sintió ese frío de la piscina ¿cierto? entonces es la empatía de espejo ¿listo? hagámosle que creo que he colgado de tiempo entonces ya pasando al tema de negociación ¿sí? es importante definir y yo les decía a ustedes hace un rato que empezó la charla uno cree cuando es niño o joven mejor dicho que el tema de negociar solo sea cuando uno se sienta en una mesa de negociación por allá con corbata allá ¿cierto? a negociar temas de plata no sé negocios así todo sofisticado no uno negocia siempre ¿sí? uno desde que uno es chiquito no negocia Federico se dieron cuenta hace un momento ¿sí? él quería venir acá a ver yo qué estaba haciendo y estaba la mamá mi esposa no no vayas para allá entonces él negoció déjame ir un momentico a ver qué y lo puse acá y él vio la pantalla y ya quedó tranquilo eso fue que él negoció que ver eso entonces uno siempre negocia ¿sí? desde niño ¿sí? y toda negociación tiene que tener un final bueno o malo o se negoció ¿sí? hubo resultado o no lo hubo ¿sí? entonces siempre esta palabra que está acá challenge siempre es un reto negociar ¿cierto? y por qué hay tres razones del por qué es un gran reto negociar ¿sí? la primera ¿sí? es que uno no se da cuenta ¿sí? que uno cuando uno empieza a negociar empieza a cambiar su actitud básicamente ¿listo? a través a medida que uno empieza a negociar uno empieza calmado ¿cierto? y se va poniendo bravo incómodo se empieza como a calentarse dice en ese en ese vocabulario un poquito más cotidiano se calientan los ánimos ¿no? en la negociación entonces y uno no se da cuenta ¿sí? entonces es complicado darse cuenta que uno se está enojando ¿sí? entonces uno empieza a enojarse y a medida que uno se enoja empieza a perder claridad en lo que piensa ¿sí? entonces el primer reto importante ¿sí? que uno debe tener en cuenta es mantener la calma porque a medida que uno empieza a negociar se va como calentando la cabeza y apenas se calienta la cabeza empieza a pensar erróneamente y ya no negocia bien básicamente ¿sí? entonces es mantener la calma básicamente ¿listo? el segundo y es que llega a la negociación sin preparación uno no prepara la negociación básicamente y le pasa a uno a todo nivel hasta en el nivel gerencial le pasa a uno eso así que uno llega a veces a una negociación sin saber datos cruciales de la negociación entonces el segundo error o el reto que uno debe conquistar es llegar preparado a cualquier tipo de negociación ¿sí? con la información que se va a requerir ¿cierto? o conociendo datos relevantes para poder negociar ¿sí? entonces primero que todo no se ponga bravo mantenga la calma segundo tenga a la mano antes de negociar la información crucial para poder negociar ¿sí? entonces si son precios si son digamos disponibilidad de cosas ubicaciones digamos lo que sea tener todo preparado tener la información lista para cuando llegue a negociar ¿listo? la tercera ¿sí? entonces aquí lo que se dice es que la gente cuando negocia no recuerda lo que el otro dijo ¿sí? y eso es gravísimo porque si uno no recuerda lo que el otro le dijo cuando están negociando ¿sí? uno no sabe cómo contestarle básicamente ¿sí? entonces uno debe tener siempre en cuenta ponerle cuidado a lo que la otra parte ¿sí? esta palabra acá counterpart la contraparte ¿sí? entonces tener en cuenta muy en cuenta y muy presente lo que a uno le está diciendo la contraparte ¿sí? tener clarísima la posición de ellos ¿sí? para uno poder efectivamente pues negociar entonces son los tres las tres digamos casos no las tres razones por las cuales ¿sí? es un gran reto ¿sí? negociar ¿sí? negociar es un reto porque obviamente la gente está aquí ponéndose más brava cada vez que negocia porque carece de información y porque no le pone cuidado o sea no le para bolas a lo que el otro dijo entonces luego no sabe contestarle básicamente entonces son los tres retos de por qué es complicado o no complicado sino un reto negociar ¿listo? esta diapositiva perdón voy a hacer una cosa esta diapositiva es voy a parar de compartir un segundo porque es que esa diapositiva esa imagen mejor dicho se ve muy chiquita en la diapositiva entonces voy a compartirla por aparte esa esa imagen déjame un segundo entonces voy ¿dónde la tengo? la voy a agrandar un poquito eso así un poquito listo ¿se está viendo bien ahí el número uno? ¿sí? sí señor super entonces acá vamos a hablar ahora pues ya hablamos aquí ¿se acuerdan de las de las tres razones por las cuales es un rato negociar? ahora vamos a hablar de siete técnicas fundamentales para poder negociar bien básicamente ¿listo? entonces una técnica fundamental o sea la número uno es utilizar escalas ¿qué quiere decir eso? ¿sí? cuando uno está comunicándose con una persona y le dice es que a mí me parece muy jarto que lleguen tarde a las reuniones entonces pero es que sea muy jarto como lo mío yo entonces o a mí me gusta mucho 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 muchísimo me gusta muchísimo que lleguen temprano pero es que ese muchísimo no entonces una cosa chévere para que no realmente le entiendan lo que uno está queriendo comunicar entonces es en una escala del uno al diez para mí merece un diez que lleguen a tiempo ah listo me dijo es muy importante en cambio para otro será no tan importante entonces dirá para mí en una escala del uno al diez que lleguen a tiempo puede ser un cinco si la gente llega tarde pues no me importa o me importa más o menos ¿listo? entonces usar escalas el decir muchísimo o mucho o muy poquito es confuso la gente no puede entender bien que no dice de uno a diez tanto a uno ya ah bueno le importa más o menos o le importa harto o le importa más poquito entonces el primer tip o técnica es por favor use escalas ¿sí? el tema de escalas para que se entienda básicamente que que está diciendo se se entienda mejor dicho la segunda técnica para negociar hace referencia básicamente a conozca a la contraparte este tema de do the homework se refiere a investigue a su contraparte antes de llegar a negociar y si usted es un vendedor de alguna cosa pues investigue al comprador ¿cierto? ¿por qué me quiere comprar? ¿a quién le he comprado antes? ¿cierto? a qué precio compraba ¿cierto? qué cantidades compraba entonces conozca a la contraparte previo a sentarse en la mesa de negociación conozca a esa persona sus razones sus motivos sus gustos lo que sea conozca entonces haga la haga la tarea ¿cierto? de conocer a la contraparte sencillísimo conozca previo a llegar a negociar conozca con quién va a negociar y qué motiva a esa persona o a esa empresa con lo que sea ¿listo? ¿qué pasó acá? la tercera básicamente ¿sí? ponga en un ranking de prioridades lo que usted quiere negociar básicamente ¿sí? póngalo yo primero que todo voy a llegar acá y quiero negociar un buen precio ¿sí? la cantidad que venda me importa menos entonces primero precio segundo cantidad ¿sí? tercero ubicación de los locales no sé lo que lleve claro en su cabeza qué le importa más ¿sí? entonces previo a sentarse a negociar tenga clarísimo en su cabeza sus prioridades sus prioridades de negociación entonces precio cantidades ubicación tan 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 ¿sí? y usted ya sabe pues a qué le va a apuntar mejor dicho y también sabe que puede ceder ¿sí? si usted previo a negociar encontró que una variable le importa muy poquito usted puede concederse al otro ¿sí? entonces ya vamos a ver cómo juega eso entonces póngale cuidado acá la cuarta ¿sí? escuche con mucho cuidado ¿listo? lo que dice la contraparte o sea entienda qué quieren ellos y por qué tienen que saber qué quieren ellos para poder dártelo ¿sí? básicamente cuando uno cuando uno entiende qué quieren ellos ¿sí? usted dice oiga ¿se los puedo dar? sí y apenas usted le dé lo que ellos quieren ellos qué van a hacer pues le dan lo que usted quiere y se negocia perfectamente entonces hay que entender qué quieren para saber si uno puede entregar eso y si uno entrega eso pues seguramente le van a dar lo que uno quiere y eso se llama una negociación efectiva 100% ¿sí? entonces escuche con cuidado lo que dicen ellos primero que todo para saber a ver si puede entregárselo ¿cierto? y por ahí derechito pues recibe lo que usted quiere básicamente ¿listo? acá tenga la confianza suficiente para hacer la primera oferta ¿ok? porque es usual que cuando uno hace una oferta primero ¿cierto? hablando de precios digamos ¿sí? entonces digamos que estamos negociando una compra de alguna cosa ¿listo? y se puede negociar entonces yo si yo tengo la confianza suficiente para ser el primero en ofertar es muy probable que el precio final de la negociación quede muy cerca a la primera oferta digamos que bueno ¿qué les puedo decir? los audífonos de estos ¿sí? los audífonos de los de así de inalámbricos ¿sí? entonces uno está negociando ah entonces lo hay por ellos no sé 500 minutos pues ah no pues entonces se los dejó en 600 ah no 550 entonces el primero que ofertó muy seguramente ese precio final va a quedar cerca a la primera oferta entonces si uno tiene la confianza de afetar primero muy seguramente el precio final va a quedar muy cerca de esa primera oferta que hubo entonces sea el primero que oferte porque muy seguramente al acabar de negociar va a quedar cercano ese precio a la oferta inicial básicamente ¿listo? la técnica número 6 es importante compartir alguna información con la contraparte básicamente si uno está negociando con alguien o una empresa con otra empresa y uno se da cuenta que esas personas tienen una idea errada ¿cierto? o que están equivocados en algo ¿cierto? y uno sabe la información real ¿cierto? es importante compartir en la mesa de negociación esa corrección básicamente ¿listo? para que todo el negocio quede bien hecho básicamente entonces compartir información con la contraparte no es pérdida básicamente si uno conoce una información ¿sí? y se da cuenta que ellos la contraparte están errados acerca de eso ¿cierto? pues entonces uno tiene que decir no un momentico ¿cierto? y eso está mal ¿cierto? corrijamos y eso le ayuda a todos ¿sí? tanto a mí como a ellos un ejemplo fácil uno está negociando con ¿qué sé yo? con una gente que sea de otro país de Corea no sé ¿sí? y la gente de Corea piensa que Colombia es un país con estaciones ¿sí? que hay invierno que hay verano que hay otoño primavera entonces ellos creen eso ¿sí? entonces uno tiene que decir ¿no? un momentico ¿cómo están? sí, miren no, en Colombia no hay estaciones en Colombia hay un clima de montaña ¿sí? entonces entre más bajo este uno hay más calor va subiendo hace más frío antes esa negociación va a estar bien porque ya todos tienen una idea clara de cómo es el clima en Colombia básicamente entonces si uno sabe que alguien de la contraparte está equivocado en algo así fundamental uno debe compartir información y eso va a ser para todos de gran beneficio básicamente ¿listo? y la séptima técnica es no tenga miedo de retirarse si uno se da cuenta que definitivamente la negociación no va para ninguna parte uno debe tener digamos la valentía de pues obviamente de una forma muy educada ¿no? de decir no, pues qué pena con ustedes yo creo que esto no va para ninguna parte pues creo que me retiro ¿sí? entonces ya no es lo ideal ¿no? uno siempre debe tratar de que se lleve a buen término cualquier tipo de negociación pero entonces si uno se da cuenta que no va para ningún lado ¿sí? también pues para perder tiempo plata esfuerzos de cursos uno dice pues sopesa todo eso entonces uno puede decir no, pues me retiro ¿sí? entonces tampoco tengan miedo de retirarse pero ya como una última opción básicamente ¿listo? entonces espérense yo dejo de compartir y regreso a mi PowerPoint que tenía inicialmente por acá ya para los últimos temitas que ya creo que estoy un poco pasado del tiempo entonces tengo un segundo listo entonces la siguiente espérense me vuelvo a agrandar esto listo ahora el tema de self-management ¿sí? entonces hablábamos al comienzo cuando hablábamos del tema espérense si puedo poner el pointer cuando hablábamos al comienzo de la charla acerca del conocimiento propio entonces es lo mismo ¿sí? entonces uno tiene más dimensiones que el mismo solo manejo propio o autoadministración o autocontrol básicamente uno tiene la estima la autoestima ¿cierto? tiene el conocimiento propio el self-awareness el self-commitment que es el compromiso con uno mismo ¿cierto? tiene el autocontrol tiene la regulación que es la que uno se controla se mide ¿sí? y la confianza en uno mismo son dimensiones diferentes y que todas ellas juntas hacen una administración correcta de uno mismo entonces está la estima está el conocimiento el compromiso el control la regulación y la confianza una suma de todas ellas hacen que uno tenga pues un buen self-management o uno sea un buen gerente de uno mismo básicamente ¿listo? ahora hay tres pasos de la prenegociación o sea uno antes de negociar sería ideal que hiciera estos tres pasos ¿listo? la primera es tener una idea compartida del problema o sea si uno va a negociar con un grupo de personas de su empresa yo debo estar seguro que todos aquellos que van de mi lado o sea mi equipo de negociación conozca el problema ¿sí? ampliamente y lo entiende ¿listo? segunda uno debe estar comprometido con llegar a un acuerdo ¿ok? entonces eso de retirarme rápidamente no yo debo estar comprometido con llegar a un acuerdo básicamente ¿listo? la tercera es uno tiene que arreglar los detalles de la negociación básicamente uno tiene que tener en cuenta el tema de la implementación ¿cómo se va a implementar el negocio que acabo de hacer básicamente ¿listo? y uno debe también llegar a una conclusión básicamente estos son los tres pasos pero este cuarto es como un bonus digamos ¿cierto? que uno debe tener una conclusión de la fase de prenegociación uno debe tener una idea clara del problema si uno está comprometido con negociar y tiene que saber cómo lo va a implementar después de que negocie básicamente ¿listo? entonces eso es previo antes de negociar ¿listo? ahora si veamos los pasos de una negociación básicamente ¿sí? el primero es tener unas metas claras ¿listo? tener metas concretas de para dónde va uno que quiere negociar ¿listo? la segunda uno tiene que prepararse saber la información que uno tiene que llevar a la mesa de negociación tener claro ¿sí? precios tiempos cantidades relaciones todo básicamente ¿listo? aquí siéntese y converse ¿sí? negoci hable ¿sí? extiéndase no tenga afán para negociar ¿sí? estamos sentados conozcámonos qué quiere qué le gusta tan ¿sí? ampliamente ¿sí? sin afanes ¿sí? entonces entre a negociar conversando hable entienda pregunte ¿sí? qué implicaciones tiene esto para dónde vamos por qué tan conozca todo básicamente ¿listo? y después de que ya conoció todo esto analice básicamente entre y analice es más puede pararse de la mesa un segundo y decir un momento necesito ir con mi equipo en privado ¿sí? y hable entonces a ver si entendió porque me ha pasado de hecho ¿sí? entonces cuando estaba antes de ser profesor cuando estuve en empresa me tocaba hacerlo a veces o sea uno está sentado negociando un acuerdo de mucha plata o lo que sea y uno dice ¿será que estoy entendiendo bien? o sea uno como que interiormente dice ¿será que entendí bien lo que me acaban de decir? entonces un momentico ¿puedo retirarme en un momento para con mi equipo reunirme en privado ¿sí? y sí entonces uno le dice a su equipo oiga ¿sí entendí esto bien? y le dirán sí o no ¿sí? mira esto está mal tiene que uno ah ahora eso ya pues y regresa y ya negocia bien entonces analizar básicamente básicamente ¿listo? el quinto ¿sí? es aplicar estrategias o sea en esta fase de aquí quinta es en la que uno aplica las siete que acabamos de ver antes ¿sí? uno aplica el tema de escucharlos a ellos usar escalas todo lo que acabo de decirles uno lo utiliza acá ¿listo? para poder conseguir lo que uno quiere ¿listo? y cuando uno ha aplicado bien esto ¿sí? muy seguramente llega a una conclusión en la que hay un gana-gana ¿no? lo ideal es que haya ganancia en ambos lados ¿sí? que como les comentaba hace un rato ¿sí? si uno puede darle a la contraparte lo que ellos quieren y ellos le dan a uno lo que uno quiere ya tuvo una ganancia de ambos lados un gana-gana una perfecta negociación básicamente ¿sí? que sería lo ideal en todas ellas básicamente y aquí el post-processing de la negociación es básicamente es como uno lo va a implementar aquí sería como la implementación del acuerdo al cual se llegó entonces se va a hacer así va a haber pagos va a haber despachos lo que sea ¿listo? ahí está ahora ¿qué habilidades debe tener uno para ser un buen negociador? si en realidad son muchas más pero aquí hay unas algunas poquitas que uno debe tener en cuenta ¿sí? uno tiene que empezar visualizando qué puede perder y qué puede ganar básicamente entonces yo me siento a negociar ¿cierto? pero debo estar consciente que yo voy a ganar cosas pero también a perder cosas ¿cierto? entonces yo cuando entro a negociar debo saber que yo debo entregar cosas para ganar otras ¿sí? entonces yo debo tener mis ganancias en mente y también mis pérdidas ¿listo? pero uno tiene que tener en la cabeza acá son las ganancias ¿sí? ¿qué voy a ganar? no lo que voy a perder porque si uno se pone a ponerle mucho cuidado a lo que uno va a perder llega a negociar un poquito cabezón ¿no? como triste como no entonces tengan los ojos puestos en lo que va a ganar ¿cierto? va a perder sí algo ¿cierto? pero uno tiene que tener la cabeza puesta en lo que va a ganar ¿sí? y así entra con la mente positiva a negociar ¿sí? otra habilidad practique negociando ¿cierto? uno para negociar bien tiene que practicar ¿sí? entonces uno tiene que negociar una otra otra muy seguramente ustedes chicos cuando lleguen a negociar algún acuerdo en su vida profesional pues y pues están hasta ahora empezando pues seguramente perderán o o pues habrá fallas en el proceso pero pues cada vez que uno lo hace como que lo hace mejor ¿no? entonces va ganando esa habilidad de la práctica ¿no? entonces pues hay que practicar negociando básicamente ¿listo? uno tiene que acomodar su estrategia a cada tipo de negociación ¿sí? entonces digamos si es una negociación que es fácil que se en la casa con sus papás con sus hermanos negociar algo pues ya no se complique utilice alguna sí sea o pues no sé pues llegue a un acuerdo fácilmente si ya está usted ya sentado en una empresa que tiene que una licitación lo que sea pues póngale más entonces hay que acomodar su estrategia a qué tan grande o qué tan chica es la negociación entonces pues no se sobreactúe mejor dicho básicamente cuando está una chiquita pues sea tranquilo cuando está en una muy grande pues ya póngale más empeño ¿no? ser flexible y sincero es básico ¿cierto? uno no puede ser rígido uno tiene que ceder cosas ¿cierto? y pues obviamente sincero uno no puede llegar a negociar diciendo mentiras porque se le cae la mentira en algún momento se le cae la mentira entonces hay que ser flexible y sincero hablar con la verdad siempre ¿sí? y aprenda a leer las necesidades de la contraparte ¿sí? esto vuelvo y lo digo es fundamental aprender a entender qué quiere la contraparte para hacer si no se lo da ¿sí? y uno pues luego recibe lo que uno quiere ¿sí? y esté preparado a comprometerse con la negociación entonces pues va a ser difícil va a ser arduo a veces negociar pero entonces tiene que uno perseverar seguramente no sacará lágrimas rabietas todo eso pero tiene que ser uno perseverar y llegar a lo que uno quiere pues obviamente conseguir dentro de esa negociación básicamente ¿listo? y acá creo que esta ya es la última hablamos de los niveles de o las estrategias o niveles de negociación hay dos variables si se dan cuenta es como una matriz también pero en el en el eje Y o el eje vertical estará la información ¿listo? y en el eje horizontal o eje X está la confianza son dos variables información y confianza cuando hay poquita información compartida y poquita confianza pues más o menos se llama que hay una partnership o una sociedad básicamente en una sociedad uno pues tiene información compartida pero pues no tanta ¿cierto? y cree en el otro sí cree pero pues moderadamente tenemos una sociedad somos socios básicamente ¿listo? somos socios y compartimos algo de información y creemos en el otro un poco cuando ya creemos bastante ¿cierto? digo acá creemos bastante y compartimos mucha más información se llama una smarter ship una palabra en inglés pues es como una es una sociedad inteligente ¿no? sociedad inteligente smarter ship ¿sí? hay más información compartida entre nosotros y creemos más entre nosotros básicamente nos creemos más uno al otro básicamente ¿sí? y ya la parte grande digamos cuando ya hay una cosa que hay libre flujo de información o sea nos contamos todo ¿sí? hay flujo libre de información y creemos completamente en uno al otro se llama una alianza estratégica ¿sí? entonces a nivel de negocios cuando uno ha negociado muy bien con otra persona o con otra empresa básicamente y hay un flujo abierto de información y se cree completamente en el otro entonces decimos que hemos conseguido llegar a algo llamado una alianza estratégica ¿listo? y creo que con esto finalizo tú me dirás Laura si abrimos ya espacio de preguntas super profe muchas gracias vale abrimos entonces el espacio de preguntas recuerden que pueden hacerlas a través del chat o también levantando la manito y abriendo el micrófono sin ningún problema a ver no sean tímidos aunque estuvo muy claro yo sé que estuvo todo muy claro así cuántos estamos yo no he mirado cuánta gente entró estuvimos 33 personas hace 10 minutos habíamos 28 y ahorita mismo ya estamos 24 24 bueno super estuvimos bastante siempre super si si chévere muchas 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 gracias a todos los que están por acá de verdad claro pueden también después más adelante pues si quieren voy a ponerse aquí en el chat mi correo electrónico del poli cualquier dudita me la pueden también escribir después si en el momento no la tienen clara si a veces sucede que las preguntas como que se presentan después pero nunca es demasiado tarde entonces ahí con el correo del profe lo tenemos perfecto recuerden también que estamos en inscripciones abiertas tenemos nuestra tecnología en mercadeo y nuestros programas de mercado y publicidad que los tenemos en Bogotá en Medellín y también en modalidad virtual por si en algún momento quieren un poco más de información también me pueden escribir a mí y con muchísimo gusto despejamos cualquier tipo de duda que tengan listo bueno pues creo que estuvo muy claro todo mil y mil gracias profe Germán de verdad que es súper interesante y necesario manejar este tipo de temas en cualquier ámbito en cualquier sector en lo que sea que estemos trabajando son herramientas demasiado valiosas así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche recuerden que la próxima semana tendremos una nueva sesión de webinar se esperen su invitación y por acá los seguimos esperando muchas gracias dicen muchas gracias por el webinar muchas gracias muy enriquecedor gracias muy interesante gracias a ustedes por favor no olviden diligenciar el formulario de asistencia vuelvo y se los pongo por acá y nos estamos viendo en una nueva sesión muchas gracias a todos que estén bien y feliz noche gracias profe un abrazo para todos que estén bien hasta luego muchas gracias gracias a ti feliz noche gracias a ti gracias 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 gracias